Kaliningrado es uno de los 47 Oblas que existen en la Federación Rusa. Un Oblas es una provincia o una región de cierto país. Y Kaliningrado es el único de ellos que está separado resto del territorio ruso, enclavado entre el Mar Báltico, Lituania y Polonia. Pero este territorio no siempre ha estado bajo la esfera de Rusia. Antes de ser anexionado por el Kremlin, la región pertenecía a la desaparecida Prusia. Los caballeros de la Orden Teutónica se asentaron en este lugar y fundaron la ciudad conocida como Konigsberg, la actual Kaliningrado. En el siglo XIII, Konigsberg se mantuvo bajo el dominio de la Orden hasta que finalmente pasó a estar bajo la órbita prusiana en el siglo XVI. Después la ciudad se convirtió en la capital de Prusia Oriental, una región próspera dentro del Imperio Alemán. No sería hasta el final de la Segunda Guerra Mundial cuando la actual Kaliningrado pasaría a ser parte de la Unión Soviética. Tras la ofensiva soviética contra la Alemania nazi y la firma del Acuerdo de Potsdam, el territorio de Prusia Oriental quedó dividido en tres partes. Una parte pasó para Polonia, otra para Lituania, en el entonces conocida como República Socialista Soviética de Lituania, y otra parte para Rusia. La ciudad de Konigsberg y su área circundante pasó a ser el Oblast de Kaliningrado, bajo el control de Moscú. El nombre se eligió en honor a Mikhail Kalining, uno de los fundadores de la Unión Soviética y presidente del Soviet Supremo de la URSS en 1938 y 1946. Bajo el control soviético llevó a cabo un proceso de rusificación del territorio que provocó la migración de la mayoría de los alemanes que hasta entonces habían en la zona. El gobierno soviético aplicó allí la misma política que en el resto de la URSS y Kaliningrado se convirtió en un reflejo social, étnica y políticamente del sistema soviético. Kaliningrado también es un importante enclave estratégico dentro de los tiempos de la Guerra Fría. Este territorio ha ofrecido a Moscú un punto de acceso al Mar Báltico, desde el cual puede ejercer presión sobre el bloque Atlántico. Kaliningrado tiene aguas mucho más templadas que otros puertos bálticos rusos, como por ejemplo el de San Petersburgo, que sufren inviernos mucho más severos, lo que explica que Kaliningrado sea la sede de la flota rusa en el Mar Báltico. Posteriormente, con la ampliación de la Unión Europea hacia el este, es decir, con el ingreso de Polonia y las repúblicas bálticas, el Oblast se convirtió en una cuña territorial rusa en pleno territorio de Europa, lo que permitió a Moscú seguir jugando un papel central en la geopolítica del Báltico. Sin embargo, la separación geográfica con el resto de Rusia es también un talón de Aquiles para el enclave. La conexión terrestre con la Federación Rusa, a través de carreteras y vías férreas, pasan por territorio lituano, polaco y bielorruso, lo que supone un riesgo para el abastecimiento de Kaliningrado, y el aumento de las tensiones con los vecinos europeos hace la amenaza de un aislamiento terrestre siempre esté latente. Además, el acceso marítimo al Oblast pasa necesariamente por la ruta del Golfo de Finlandia, planqueada por los estados de la órbita de la OTAN. Desde que lo anexionara, en 1945 el Kremlin ha sabido sacarle un partido muy importante al enclave. Kaliningrado lleva desde entonces siendo una pieza fundamental en la estrategia defensiva de Rusia en el norte de Europa, y su separación geográfica más que un impedimento es una ventaja geopolítica para Rusia.